opportunities, weather, seasons, and jobs. Espero que se diviertan, la verdad no son temas complicados, son más de vocabulario que de otra cosa. Y bueno, decirles que esta es de mis clases favoritas porque bueno, están como que los temas bien entretenidos por ahí. Pero ya, antes de comenzar con la clase, pues les traigo un meme, a ver. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan chicos? Pasado de teach, teach, por ahí dicen, estará bien, ¿no? Si pasa, pasa. Ok, para alguno que le interesa, pues bueno, tendría que ver con ver regulares y irregulares, ¿no? Recuerden que los regulares, su participio, ¿no? Su escritura en forma de participio y su pasado se aumenta en edad, mientras que los irregulares, pues no hay reglas. No, sin embargo, ya pues para que calienten motores, les traje el meme, tal vez por ahí, este, lo encuentran gracioso, tal vez no. Como sea, ya ahora sí, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como estaba comentando chicos, vamos a ver pues todos estos temas, comenzando por el primero que vendría a ser countries, ¿no? No países, ok chicos, entonces pues acá vamos ya directamente a lo que es la pronunciación de cada uno de estos países, ¿no? Puesto que explicar que es un país, etcétera, no tiene como que cabida en lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, bueno, acá les he traído una lista de países que pueden conocer, que pueden no conocer. Me trae un poco variadito, ¿no? Sabemos que hay muchas banderas, sin embargo, les he traído pues como que lo más resaltón ahí, como para que todos, este, pues estén ahí dándose un buen goce de lo que hay acá. Pero, si no hay su bandera, pues comentenme por el chat y buscamos una bandera por ahí en internet y la colocamos acá. Ok, chicos, entonces para los que son nuevos, les vuelvo a recalcar, chicos, vamos a participar en clase, normalmente me gusta llamar a veces para que puedan participar, si desean participar, asegúrense de que se están conectando desde el MITS, correcto, hay un MITS de aplicación de celular que no proyecta el video, entonces arreglen eso, y el otro sería que pues, este, configuren sus micrófonos, ¿no? Configuren sus micrófonos para ver, pues, de que cuando se les llame puedan participar y no estemos como que ahí, este, perdiendo un poco el tiempo, ¿no? En tratando esos problemitas técnicos de computadora. Bien, entonces, vayan listando por el chat, este, los países que no hay, en un momento los ponemos, ¿ok? Pero ya, vamos a comenzar con la pronunciación, chicos. Entonces, como ya se la saben, yo repito dos o tres veces aproximadamente cada uno de estos países, y ustedes me siguen con el micrófono apagado, ¿ok, chicos? Para que no se genere, pues, ahí un malentendido, tal vez se escucha una pronunciación de alguien más que está mal, y pues, pues vamos a entrar en problemas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por el primero que vendría a ser Argentina. Argentina. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Australia. Siguiente. ¿Qué tenemos? Austria. Siguiente. Belgium. Siguiente. Brasil. Ok, hay una Z, entonces tenemos que hacerle vibrar ahí, no en la parte que está la Z, ¿ok? Brasil. Brasil. ¿Ok? Siguiente. Canada. Canada. Siguiente. Chile. Chile. Siguiente. China. China. Muy bien. Sigamos. Colombia. Colombia. Ok, hay países así como estos, Perú, también, que son igualitos, o sea, que no hay diferencia entre la pronuncia en español y en inglés, la verdad es muy parecida. Ok. Bien, ¿qué más tenemos? Cuba. Cuba. Siguiente. Denmark. 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 Denmark, ¿no, chicos? Egypt. Egypt. USA. Mmm, USA. Esta bandera la hemos visto muchos, ¿no? USA, ¿qué vendría a ser? Pues, Estados Unidos y América, ¿no? Sin embargo, chicos, Estados Unidos, pues, tiene varias formas de poder ser escrito, nombrado, denotado, etcétera. Tenemos la primera que es US, la otra que es USA, y la otra que es United States, y la otra que es United States of America. Ok, cualquiera de las cuatro opciones, chicos, son viables. La que más le guste, puede colocarlo, ok. Pero Estados Unidos se puede llamar de estas cuatro formas. Tal vez hay más por ahí, pero bueno, estas son las que me acuerdo. Ok. Sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Finland. Finland. France. France. Germany. Germany. Greece. Greece. Thailand. Thailand. India. India. Ahí se están conectando y no los puedo admitir, a ver. Admitir a todos. Admitir, perfecto. Sigamos. Indonesia. Indonesia. Brigitte, tiene una duda, Brigitte Mogollón, ¿qué tal? Buenas noches, a ver, voy a ver si tienen los micrófonos prendidos. Ahí están los micrófonos. Ahí está. Si deseas preguntar algo, adelante. Ok. Ok. Sigamos. Tenemos Venezuela. Venezuela. Igualito, chicos. Vietnam. Vietnam. Uy, otro. United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. También tenemos Italy. Como si esa T fuera una L, una R. Ok, chicos. Italy. Ok. No es Italy, es Italy. Bien. Sigamos. Japan. Japan. Malaysia. Malaysia. Mexico. Mexico. Netherlands. Netherlands. New Zealand. New Zealand. North Korea Ok chicos, acá, detallito La palabra North tiene un TH No en todas se aplica esta A veces hay excepciones, pero Normalmente cuando encuentran T Seguido de una H, tienen que aplicar Lo que les estaba diciendo en la clase pasada De decir pues Esta TH como si fuera una Z de zorro, una Z De zapato, ok chicos Entonces sería North Korea Ok Sharay tiene una duda, Sharay Ortiz Tienen activados los micros chicos Pueden por ahí comentarlo Ok, ah, New Zealand New Zealand New Zealand, ok Perfecto, sigamos, sigamos Tenemos ahora Noruega en inglés Norway Norway Para el que me está diciendo Perú, ahí está Perú, igual O Perú, como dicen por ahí los peringos Sigamos Philippines Philippines Polen Polen Portugal 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 Russia Russia Singapore 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 Acá igual, eh Un TH La de zorro, ok chicos South Africa South Africa Acá, igualito South Korea South Korea Y el siguiente Spain 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 Ok chicos Prestar atención Que acá estamos viendo Países, ok Países O sea, como se ponen El nombre de las banderas No, Portugal Polonia Perú Ecuador Estamos viendo países Más, no, nacionalidades Ok chicos No confundan Las nacionalidades Vendrían a ser Pues este término Que nosotros usamos Para mencionar Denotar Expresar Describir No a una persona Que viene de cierto país Por ejemplo Yo soy de Perú Sería mi país, no País Perú Nacionalidad Peruana Otro Ecuador, no País Ecuador Nacionalidad Ecuatoriana Ok chicos Lo que es países Lo estamos viendo ahorita Nacionalidades En un ratito más lo vemos Ok No se confundan Ok Por ahí nos dice Ziland Ecuador Si falta Ecuador A ver Déjenme buscar la bandera Denme un touch Ecuador Ponemos una imagen Por acá Y bueno Ecuador en inglés Se dice igual Por si Como todos Las banderas Creo de Latinoamérica Nos han españolizado Creo por ahí Ahí está Por si faltaba Ecuador Se dice Ecuador 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 Nada más No es la verdad Gran cosa chicos O sea El nombre es como que Igual del Perú De Colombia No cambia Ok Bien ¿Qué tenemos por acá? Bien Perfecto ¿Alguna otra bandera Que falta? Honduras Nos dice por ahí Juan Pablo González A ver Déjame buscar Una bandera De Honduras Acá no está Tengo dos navegadores Abiertos Pero Honduras En inglés Se diría Honduras Honduras A ver No sé si esta es la bandera Híjoles Acá está Más chévere Ahí está Más o menos Más o menos Honduras En inglés También se escribe Honduras Lo único que cambia Es la pronunciación Vendría a ser Honduras Y ya está Y ya está Ok A ver Por ahí Hay otro país Ya no hay más países Bien Perfecto Entonces chicos Pues me parece Que ha quedado Como que claro Algunos de ustedes Tienen alguna duda Si no para pasar Con los ejercicios Tal vez algún país Por ahí Que quisieran saber Híjoles Esto va a ser un problema Chicos Me van a tener Que dar un minuto No puedo sacar Capturas de pantalla Ok Ahorita me vuelvo A conectar Disculpenme Ay Diosito ¿Por qué no me dejas Sacar capturas? ¿Por qué no me dejas Gracias. 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 Ahora sí, chicos. Creo que ya está. Perfecto ya, ¿no? Bien. Sí, tengo un asunto. No sé qué comando desactiva la posibilidad de sacar captura de pantalla. Es un asunto en la computadora. Pero ya, no se preocupen. Estoy back, como dicen por ahí, ¿no? I'm back, guys, so don't worry. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. No se pierdan, no se pierdan. Ya volvimos. Bien, perfecto. Por ahí han prendido la cámara. Ahora, este, no hay problema, pero mejor mantengamos las cámaras apagadas. Ah, Jarvid nos pregunta por ahí, este, Venezuela vendría a pronunciarse. Igualmente, Venezuela, nada más. Solo que como Venezuela tiene una Z, tienes que agregar esa pequeña vibración en la Z, en la parte donde toca la Z. Sería Venezuela. Y ya está. La verdad, no hay nada más de complejidad. Bien, chicos, en mi ausencia, ¿han encontrado alguna duda? ¿Algún problema? Tal vez para resolverlo ahorita en cuanto pronunciación. Una bandera que por hoy no la han visto. Es el momento de comentar, sino para comenzar con los ejercicios. Ok, como pueden ver, entonces, chicos, acá en la pantalla, pues, tenemos diferentes banderas, ¿no? No se hizo banderas. De las cuales, pues, nosotros vamos a tener que escribir ahora su nombre, pero en inglés. Ok, entonces, vamos a comenzar. Vamos a borrarle las banderas. A ver, díganme, chicos, por el chat de la primera bandera, ¿cómo se diría en inglés? Bueno, su escritura. Provéganme la escritura de la primera bandera, que era Surcoreo, en inglés. A ver, chicos, Marino Nieto Palacios ha levantado la mano. ¿Tiene una duda, tal vez? A ver, si puede activar su micrófono, dígame. Profesor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas formas se puede... Como tiene manera de decir? Creo que no se te escucha muy bien. A ver, dame el toque. Ahí no se ha abierto su micrófono. Listo, ahora sí. Ahora sí, Marino, te escucho. El país de Estados Unidos se puede decir de diferentes maneras. Ajá, sí, exactamente. Ajá, sí, exactamente. Estás preguntando entonces por las diferentes formas de nombrar Estados Unidos. ¿Verdad, Marino? ¿Verdad, Marino? USA, USA, United State o algo así. Ah, ya. Bien, ok, lo pongo acá, ya. Ya. Tendríamos acá US, la primera. El otro USA. El otro puede ser United States. Y el otro puede ser United States of America. Ok. Las cuatro formas son viables. Ok. ¿Listo? ¿Esa era la duda, Marino? Si es... ¿Esa es la pregunta? Mándame un like. Mándame un like. Clarísimo, profesor. Gracias. Ok, Marino, perfecto. Ok, Marino, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, continuemos, chicos. Bien. Entonces, por acá ya me están facilitando, pues, la escritura de este país en inglés, que vendría a ser South Korea. Exactamente. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, la siguiente. Tenemos un puntito rojo y una bandera completamente blanca. ¿Qué bandera es, chicos? ¿A qué bandera corresponde? A ver, díganme por ahí. Sí. Exactamente, Japan, Japan. Ahorita vamos a hacer pronunciaciones, chicos. Los que quieran participar en cuanto a pronunciación, lo vamos a hacer terminando de describir todas las banderas, ¿ok? No se preocupen, pero vayan levantando las manos si quieren participar. Ok, de Estados Unidos, pues, ya les he enumerado acá, así que ya no vamos a preguntar por Estados Unidos. Pero sí, vendríamos a tener, pues, cuatro, tal vez más formas incluso hay. No lo sé, pero estas cuatro me las sé, ¿ok? Mi primera vendría a ser US. La segunda, USA. La tercera, United States. Y la última vendría a ser United States of America. Ajá. Dolores, ¿tiene una duda? Creo que no hay duda. A veces se le escapa y levantan la manito por accidente. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Ok, y ahora tenemos, pues, la bandera esta que tiene colores rojo, blanco y azul. ¿Qué vendría a ser, chicos? A ver, díganme. Por ahí veo United Kingdom, United Kingdom. Ajá. United Kingdom. Ajá. Exactamente, sí. United Kingdom. O también pueden decirle UK, UK. Ok. Cualquiera de los dos. Ajá. Unirse Kingdom, por ahí nos dice Fiorella. Jejeje. El autocorrector a veces nos traiciona. Jejeje. United Kingdom, bro. Ahí está también, ves, otra vez nos está traicionando. Pero sí, vendría a ser United Kingdom, ¿no? Reino Unido, ¿ok? Reino Unido. Bien. Sigamos. Ahora tenemos, pues, la bandera donde... ¿Qué hacen ahí en España? Ahí en España. A ver, chicos. A ver, chicos. ¿Qué sería? Spain. Ajá. Exactamente. Bien. Spain. Perfecto, perfecto. Muy bien. Spain. Muy bien. Siguiente bandera. Negro, rojo, amarillo. Parece que hacen buenos hornos en este país. A ver, chicos. Ajá. Exactamente. Germany. Germany. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos South Korea. Japan. US. USA. United States. And United States of America. United Kingdom. Spain. And Germany. Ahora, necesito voluntarios, chicos. Los voluntarios, levanten la manito, así como lo estoy haciendo yo. Para que nos lean, pues, las tres banderitas, ¿ok? Escojan las banderas de su gusto. Y las nombran en inglés. A modo de practicar, pues, su pronunciación, chicos. Sin miedo, sin miedo. Yo no muerdo. No cuenta como nota. No cuenta como nada. Simplemente es como, pues, para poder apoyarlos. Si es que por ahí están flaqueando en la pronunciación. ¿Ok? No se preocupen. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a escoger tres personas, ¿ya? Porque si no, luego, pues, vamos a estar un poco apretados con los otros temas. Ok. Comencemos con Dylan. Hola, Dylan. Vamos a ver si pueden activar los micros. Ahí está. Listo. Ahora sí pueden activarlos. Dylan, elige las tres que quieras y pronúncialas en inglés. Por favor. Spine. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, Dylan. Suena un poco de eco, nada más. No sé. Tal vez si estás teniendo el altavoz muy cerca al Sur. Hay que checar eso. Ok. Sigamos. Sigamos. A ver... Hay que llamar a alguien más. ¡Sammy! Hola. ¿Qué tal? Ayúdanos, por favor. Spain, Japón, Germany. Ajá. Muy bien, muy bien, Sammy. Ok, sigamos con alguien más por acá que tenemos. A ver, a mi amigo Carlos Maldonado. South Korea, United Kingdom, Germany. ¿Eso era Carlos? Se fue Carlos, creo. Aquí estoy. ¿Me escucha o no? No, eso era Carlos. Ok, llamemos a alguien más. A ver, está ahí Juan Pablo González. Está hablando. Ah, se escucha muy bajo, qué raro. Sí, yo también. Spain. Spain. Ajá, Spain. Spain, Japón. Japón. Sí. Sí. United States. States. States, Juan. Ajá. States. Cerca. Ajá. Mejor, mejor, mejor. Bien. En el caso, pues, del otro chico, pues sí, estaba escuchando con una vocecita. Tal vez sería cosa de que, pues, calibres un poco mejor tu micro porque se estaba escuchando muy bajo, la verdad. Ok, llamamos a uno más y sigamos. A ver, tenemos a Natalia Herrera. ¿Está Natalia Herrera? Spain. Ajá. Japón. y German. Ajá. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Cerca, cerca. Chicos, recuerden, la palabra de Japón en inglés, ¿no? El país de Japón en inglés se dice Japan. Japan, Japan, la J es como una Y, ¿ok? Japan, Japan. Bien, bien, chicos, sigamos. Ahora, ayúdenme por el chat. A ver, les voy a bajar la mano a toditos. Ayúdenme por el chat, chicos, ahora a rellenar los espacios que tenemos acá, ¿ok? Estamos preguntando, pues, por la procedencia, ¿no? Del país del que son estas personas. Ojo, eh, Sarai, eh. Por el país, más no la nacionalidad. Ok, entonces, tenemos acá, pues, a varias personas, ¿no? Del mundo, del mundo de la fama. A ver, el primerito, bueno, es este Pedro Suárez Bertis. He's from... ¿De dónde es Pedrito? Bueno, para los que no conocen, Pedro Suárez Bertis es un cantautor que acaba de fallecer. Sí, en Navidad, si mal no recuerdo. Pero a ver, ¿qué nos dicen por ahí? Sammy, Annie, André, Perú. Ajá. He's from Mexico, nos dicen por ahí. No, no, es de Perú. Sí, es de Perú. No creo que todos lo conozcan, por eso que no todos son de Perú, ¿no? Pero se entiende. Bien. But, that's right, guys, he's from Perú. ¿Te sugeriría que escuches alguna de sus canciones de Ori? Tal vez te gusta. Ajá. Muy bien, exactamente. Pedro Suárez Bertis was from Perú. Porque ya no está con nosotros, chicos. Falleció el año pasado, entonces tendríamos que usar was. Muy bien. Freddie Mercury. No, no tiene fin de Freddie Mercury. No te pases. Le falta el bigotito, ahí, característico, y se acerca. Ajá. Ya. Bien. El siguiente está un poco más fácil. A ver. El segundo es, pues, Donald Trump, ¿no? A un expresidente que le acaban de meter una bala y que le pasó rozando, pues, la oreja. No sé si habrán visto las noticias. Pero sí, exactamente, Donald Trump is from USA, United States, U.S., exactamente, pongamos USA, ¿ok? Bien, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora estamos viendo a Ronaldinho Gaucho. Where is Ronaldinho Gaucho from? A ver, chicos, para los que ven el fútbol, bueno, veían porque creo que ya no juega. He's from Brazil, right? Yeah, he's from Brazil. Yeah, 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 yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, sí. He's from Brazil. Ok, sigamos. Ahora tenemos a tres personajes más. A ver, ayúdenme. A ver, ¿quiénes serían? Tenemos el primero, que es Kylian Mbappé, creo. Mbappé, no sé cómo es la acentuación, la tildación, su apellido. Pero a ver, ¿de qué país es, chicos? Los que ven fútbol por ahí, los que le juegan al FIFA, al PES todavía. He's from France, ¿no? Muy bien. Muy bien, France. He's from France. Exactamente. Muy bien. Siguiente. Tenemos a Jackie Chan. Where is Jackie Chan from? Por ahí nos dice Dailan, Francia. No, no es de Francia, Jackie Chan. South Korea. No, Araceli. Esa es traición a la patria. ¿Cómo no van a saber de dónde es Jackie Chan? Es uno de los actores más conocidos de toda la historia. Estos chicos no han visto televisión. Japón, dice. No. Jackie Chan is from China. Come on, guys. Ah, bueno, ya. Se puede tolerar. Algunos de ustedes tal vez no han crecido con él, entonces se entiende, se entiende. Pero sí, es de China, chicos. Ok. Ahora, el último, si no, espero que se la adivinen, ¿eh? La verdad, Tailandia nos dice por ahí, España. Ruso. No, no es ruso. Churchill. Churchill. Mexico. No, he wasn't from Mexico. Por ahí tenemos, pueden googlear, ¿eh? Pueden googlear para saber de dónde es Churchill. Exactamente. Vendría a ser de Estados Unidos. No. Vendría a ser de United Kingdom, ¿no? De Reino Unido. United Kingdom. United Kingdom. Ah, muy bien. He is from UK. Exactamente, chicos. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿O tienen alguna duda? ¿Algún país tal vez que por ahí se nos ha pasado la pronunciación con alguno de ellos? Si no, para poder comenzar con lo que vendría a ser nacionalidad. Si han entendido todo, no tienen dudas, manden sus likes por ahí. Si no han entendido o tienen alguna duda, pónganme por el chat, chicos, y voy a estar contento de responderles. Muy bien. Parece que no hay dudas. Entonces, podemos continuar. Podemos continuar. Por ahí, Araceli nos dice, y sí. Sí, la verdad es un poco fácil, ¿no? Es que recuerden, chicos, es inglés básico. Si desean, pues, un poco más de complejidad en lo que vendrían a ser los temas, les invito a los otros cursos que normalmente suelen abrir ITEC, que vendrían a ser de inglés intermedio. No, no, de vez en cuando avanzado por ahí. Y, bueno, van a darse cuenta que no estamos, ¿sí? Bien, bien, sigamos, sigamos. Bien, chicos, entonces ya vimos lo que vendrían a ser, pues, los países, ¿no? Lo que vendría a ser justamente la primera parte que vendría a ser de la columna azul, ¿no? Countries, países. Ahora vamos a ver lo que vendrían a ser las nacionalidades, ¿no? Que están relacionados, pero no son exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos por ahí, ¿ok, chicos? Entonces, la bandera está ahí. Me parece que es muy fácil identificar a qué país nos estamos refiriendo. Vamos ya dedicando a lo que vendría a ser la nacionalidad, ¿ok, chicos? Entonces, atentos con la tercera columna, la que dice nacionalidad o nationality, ¿ok? La columna de color rojo. Vamos a estar haciendo, pues, una demostración de cómo sería la pronunciación. Ok, entonces, comencemos con la primera, que vendría a ser australian, australian. Siguiente, brazilian, brazilian. Siguiente, canadian, canadian. Canadian,ная, sanjerian. Egyptian, French, 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 German, German, Greek, Greek. Siguiente, Italian, ok, acá sí es como si fuera una T, chicos, ok, Italian, sigamos, tenemos Japanese, Japanese, Mexican, Mexican, Nigerian, Nigerian, Russian, Russian, South Korean, South Korean, Spanish, Spanish, Swedish, Swedish, British, British, y American, American, curiosidades por ahí, si se han dado cuenta, ¿no?, a las personas que son de España, se les dice Spanish, ¿no?, como lenguaje, otro, a las personas que son de Reino Unido, se les puede decir British, pero también se les puede decir English, ¿no?, también se les puede decir de esta forma, English, ok, chicos, bien, ¿alguna duda?, porque me atoro ahorita, ¿no?, ¿tienen alguna duda?, chicos, o sigamos con los ejercicios, a ver, si tienen dudas, es momento de hacerlas, si no hay dudas, no hay problema, dígame, Italian, ¿tiene alguna consulta?, a ver, voy a ver si los micrófonos están activados, ahí está, dígame, Italian, y dicen, eh, Reino, como era, eh, la primera, ¿de Reino Unido?, eso, es, eh, también se dice en Spanish, English, mejor dicho, Ajá, ajá, como te digo, el país vendría a ser Reino Unido, ¿ok?, Reino Unido, ¿cómo se dicen las personas de Reino Unido?, se les dice British, British, pero también se les puede decir English, English, ¿ok?, otra, este, también como curiosidad a las personas de España, se les puede decir Spanish, ¿no?, como lenguaje que nosotros hablamos, Spanish, Spanish, muy bien, por ahí tenemos más consultas, a ver, ¿qué nos dicen?, Francia, París está en Francia, pues sí, París, este, no es país, por si acaso, ah, no me vayan a estar confundiendo por ahí, pero se dice Paris, Paris, ¿no?, Francia, ¿cómo está en Francia?, París está en Francia, sí, exactamente, ¿cómo se dice en inglés París, profe?, se dice Paris, Paris, Perú se dice Peruvian, ¿no?, para el que vendría a ser nacionalidad de Perú, vendría a ser Peruvian, ajá, no está, ¿no?, pero vendría a ser Peruvian, ¿ok?, chicos, bien, 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 vamos ahora con los mismos personajes, pero ahora vamos a ver su nacionalidad, ya sabemos de dónde son, ahora vamos a ver, pues, cómo se les dice a estas personas de estos países, ok, comencemos por el primero que está a la izquierda, Mbappé era de Francia, ¿cómo se les dice a las personas de Francia, chicos?, a ver, por el chat, exactamente, sería French, French, muy bien, French, muy bien, exacto, muy bien, French, Kylian Mbappé is French, muy bien, muy bien, perfecto, sigamos, 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 sigamos con Jackie Chan, ahora sí sabemos que Jackie Chan es de China, entonces, he is, how do we call people who are born in China, how do we call people who are born in China, ¿cómo llamamos a la gente, a las personas que nacen en China?, muy bien, Chinese, es chinese, muy bien, chinese, no, es Chinese, Chinese, muy bien, chicos, sigamos, sigamos, ahora tenemos otra vez a Churchill, a ver, recuérdense, chicos, cómo se les decía a las personas que son de UK, Sammy nos dice, mexican, no es mexican, ya sé que parece actor de telenovela, pero no es actor de telenovela de México, por ahí dice American, no, Churchill was not from USA, he was actually from UK, yeah, Churchill is British, British, muy bien, muy bien, por ahí dicen Brasil, no puedes, no puedes, ok, sigamos, sigamos, bien, ya sabemos que Pedrito Suárez Bertis es de Perú, entonces, ¿cómo lo llamamos? a una persona que ha nacido en Perú, Peruvian, dicen por ahí, a ver, chicos, ¿qué dicen los demás? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿están parcialmente de acuerdo? ¿qué dicen chicos? a ver, por ahí, ajá, exactamente, vendría a ser Peruvian, muy bien chicos, Peruvian, Peruvian, exactamente, muy bien, ahora tenemos a Donald Trump, Donald Trump, where is he from? American, American, English, por ahí no se dicen, Donald Trump es de Estados Unidos, eh, chicos, hasta la bandera está atrás ya, pues, no sean chistosos, jajajaja, American, exactamente, he's American, ¿cómo me van a decir? un poco más me dicen que es chinesia, no, 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 no sean, no sean chistosos, jajajaja, sí, pero sí, efectivamente, he's American, muy bien, sigamos, ahora tenemos a Ronaldinho Gaucho, ¿cómo decimos a las personas que son de Brasil? African, nos dice por ahí Giovanni, ¿cómo que African? No, no, no es africano, no, 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 es brasilian, exactamente, brasilian, muy bien chicos, brasilian, brasilian, Ronaldinho Gaucho, es brasilian, a ver, alguno que sabe, ¿para dónde está jugando ahorita Ronaldinho Gaucho? yo la verdad no sé, a ver, alguno de ustedes que juega, PES, FIFA, o BF, fútbol todavía, nadie sabe, creo, está retirado, ya creo, ahí está retirado, perfecto, perfecto, bien chicos, bien, ahora sí, ya está en casa, ya está jubilado, ya, ya, ahora sí, tenemos a otros personajes más, comenzando por Da Vinci, where was Da Vinci from? a ver chicos, Da Vinci, ¿de dónde era chicos? de su casa, dice, a ver, por el chat, Marino, por el chat, por favor, porque luego, les vas a soplar las respuestas a tus compañeros, y ya no van a participar, pero igual, gracias, gracias, gracias por apoyarnos acá, ok, Da Vinci was Italian, exactamente, he was Italian, perfecto, Italian, exactamente, he was Italian, muy bien, sigamos, sigamos, Napoleón, ay, no me hablen de Francia, me va a hervir la sangre, pero igual, ¿de dónde era Napoleón? de Francia, ¿cómo se les dice a las personas de Francia? French, muy bien, Napoleón was French, French, muy bien, y Antonio Banderas, a ver si habrán visto su película, la de, ay, ¿cómo se llama? la del Gato Comoto está muy buena, Perú, ¿cómo que de Perú, George? No, no es de Perú, tiene pinta, no mucho, eh, mexican, dicen, he's Spanish, guys, he's from Spain, so, he's from, as he's from Spain, he is Spanish, he's from Spanish, he's from Spanish, and also, he can speak Spanish too, muy bien, muy bien, perfecto chicos, ¿qué tal? ¿fácil, difícil? Ahora manden sus likes, si estaba fácil, y no tienen dudas, si tienen dudas, es el momento de decirme, Natalia Herrera tiene una duda, a ver, dígame, profe, sí, ah, no hay duda, y ya, ya, si hay dudas, nomás, levante la mano chicos, a ver, con confianza, nadie les va a molestar, se van a incomodar, sí, no hay problema, un poco difícil, dice, un poco difícil, sí, la verdad, si se dan cuenta, es más un asunto de memorización, ¿no? Entonces, pues, es como que tienen que verse la clase nuevo, y memorizarse, ¿no? A las personas de acá, se les dice así, a las personas de allá, se les dice tal, y así, y se les va a hacer un poco más fácil, la verdad, ¿no? Es vocabulario chicos, es vocabulario, ¿ok? Entonces, pues, es justamente cosa de practicar, ¿ok? Si no practican, pues no van a aprender, la verdad, no todo en la vida se aprende practicando, ¿ok? Esto es súper básico, ¿eh? Leila, no es intermedio, créanme, no es intermedio. Intermedio es lo que estoy estudiando ahorita, de intermedio avanzado. Les enseño, ¿ya? Para que se asusten un poco, y digan, que lo que están viendo es fácil. A ver si carga. No carga, creo. Ay Dios. Ahí está. Yo, por ejemplo, ahorita estoy resolviendo este libro, ¿qué les parece? ¿Más fácil, o más difícil? Eso es nivel, como que, entre avanzado, intermedio, ¿eh? Entonces, pues, no se pongan a llorar, chicos. Lo que están viendo es, este, súper fácil, nos dicen por ahí. Ya, chicos, ¿eh? Ya, está fácil, ¿eh? Chicos, solo es cosa de practicar, créanme, yo he estado en suposición, y les digo eso. ¿Ok? No se preocupen, solo es cosa de practicar. Practiquen, practiquen, todos los días, hasta que ellas se aburran, y ya. Lo consiguen, ¿eh? Lo consiguen, créanme. Bien, pero si no hay dudas, comencemos con lo que vendría a hacer. Dice, me no entender. Estoy aponiendo, Como te digo, Damaris, tenemos que ver las clases otra vez, practicar otra vez, y ser constante. Si no eres constante, te vas a olvidar, creo. Para mi nivel, dice Zainan, ah, puede ser, puede ser, no sabemos. Es imposible, no, no es imposible. Profe, es peruano mexicano. Yo soy peruano, solo que veo a veces muchos youtubers mexicanos, entonces a veces se me pega, pues, por ahí. Ok, no tiene nada que ver con alienación, por ahí. No veo nada de intermedio, dice. El libro era de intermedio. ¿Qué? Somos básicos. Sí, sí, por eso les digo, chicos, para los que creen que está difícil, pues, la verdad, está bien fácil, chicos. Entonces, tienen que practicar nada más. Sí, soy peruano, M de abogados laboristas, laboralistas. Sí, sí, soy de Perú, de la región centro, precisamente hablando. Bien, ya, ahora sí, sigamos, chicos. Vamos a ver ahora lo que vendría a ser weather. Weather. ¿Qué vendría a ser? Weather vendría a ser, pues, los diferentes climas que vamos a ver. Ok, acá les he listado los más comunes, los más fáciles de ver por ahí, ¿no? Entonces, pues, la verdad, no va a ser nada complicado, ¿ok? Las imágenes son muy sugerentes de que trata cada uno de ellos. Entonces, igual vamos a ver, igual vamos a ver, ¿no? Por si acaso, si alguno de ustedes, pues, ahí tiene la duda, vamos a ver. Ok, el primero vendría a ser cloudy, que vendría a ser nublado, ¿no? Nublado, cloudy. El siguiente vendría a ser sunny, que es soleado, sunny. Luego, tenemos windy, que vendría a ser como cuando hay mucho viento, ¿no? Ok, windy. Luego, tenemos stormy, cuando hay, pues, tormentas, ¿no? Stormy, truenos, relámpagos, tal vez hasta está lloviendo, ¿no? Stormy. Bien. El siguiente es partly cloudy, que vendría a ser, pues, parcialmente nubloso, ¿no? Es un clima muy común acá, de donde yo vivo, no justamente está como que a veces nublado, a veces soleado, es un asunto, creo. Muy bien, pero sería eso, justamente, partly cloudy, vendría a ser parcialmente nublado, ¿ok? Siguiente, tenemos rainy, ¿no? Cuando es un clima lluvioso, cuando llueve mucho, rainy, ¿ok? Bien, entonces, ya que sabemos que son cada uno de ellos, vamos a lo que vendría a ser la pronunciación, ¿ok? Entonces, el primero vendría a ser cloudy, cloudy. Siguiente, sunny, sunny, windy, windy, stormy, stormy, partly cloudy, partly cloudy, una vez más, partly cloudy, partly cloudy, ¿ok? y el último vendría a ser, pues, rainy, rainy, otra vez, rainy, muy bien, muy bien, perfecto, a ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo, uy, estamos un poco atrás, bien, entonces, chicos, ayúdenme a reemplazar, bueno, no a reemplazar, sino a colocar las respuestas pertinentes, weather, vendría a ser, pues, climas, clima, vendría a ser, Anceli García, ajá, sí, bien, entonces, ayúdenme acá, chicos, ok, tenemos, pues, abajo, pequeños captions, pequeñas escrituras, referente a las imágenes en pantalla, ¿no? Entonces, ayúdenme a completar alguna palabra, alguna frase, que, pues, haga lógica a lo que está escrito acá, en base a la imagen que tenemos en pantalla, entonces, por ejemplo, en la primera imagen, vemos rayos, relámpagos, vemos un cielo muy negruzco, como si fuera a llover, y abajo dice, oh, God, today looks, no, exactamente, stormy entraría muy bien, ¿no? Stormy, oh, God, today looks stormy, ajá, stormy, muy bien, ahora tenemos a una chica, con su paraguas, y su ganso, o su pato, no estoy seguro, y está lloviendo, es como cuando te dicen los psicólogos, dibujate bajo la lluvia, ¿no? Creo que alguien dibujó así, y abajo dice, today looks, so I will take my umbrella with me, ajá, today looks rainy, rainy, so I'll take my umbrella with me, with me, ¿no? Hoy día se ve lluvioso, como si fuera a llover, entonces, me voy a llevar, por si acaso, ¿no? Mi paraguas, no voy a hacer que me mojen, ¿no? Muy bien, ahora, siguiente, tenemos un cielo como que, bien, tupido, ¿no? de nubes, pareciera que va a llover, y dice, man, I feel under the weather, today looks, under the weather, la traducción literal de eso, vendría a ser bajo el clima, ¿no? Me siento bajo el clima, sin embargo, no es eso, chicos, recuerden, en Estados Unidos, bueno, en países donde hablan inglés, pues tienen sus expresiones idiomáticas, como nosotros también las tenemos, ¿ok? Under the weather, vendría a significar algo como, me siento enfermo, decaído, ¿ok? Entonces, si dice que se está sintiendo decaído, pues tiene que ver, mucho que ver, ¿no? con el hecho de que esté muy nublado, ¿no? Ajá, entonces podremos ponerle cloudy, ¿no? Cloudy, muy bien, siguiente, en la siguiente hora tenemos un solcito, que parece el de los teletubbies, chicos, dice, look, Brian, today looks, and there is a shiny sun, right there, ¿qué sería? Today looks sunny, ¿no? Se ve soleado, mira, podemos ir a jugar carnaval, sí, muy bien, muy bien, chicos, bien, perfecto, no está complicado, ¿no? Facilito, facilito, la verdad, Araceli tiene una duda, dígame, Araceli, a ver, sí, pronunciación de clima, por favor, a la pronunciación de clima en inglés, sí, por favor, ah, ya, es weather, 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 espero que te haya servido, Araceli, si no, pues pregunten nomás por ahí, Víctor, tal vez, este, también tiene una duda, ¿no? Víctor, Alberto, no aparece todo su pedido, no aparece fuentes, tal vez, me imagino, para eso estamos, Araceli, no te preocupes, Víctor, se le fue, creo, sí, buenas, hola, qué tal, en la primera clase, qué tal, buenas noches, en la primera clase, había salido, este, las palabras, pero al costado salía, este, la pronunciación, y ahorita, en esta segunda clase, no, no ha puesto la pronunciación, este, mi pregunta era, si es que, o sea, lo estoy imprimiendo, y lo tengo ahí, como, un cuadernillo, ese texto, va a estar sin pronunciación, o, o lo puede modificar, para ponerlo, ¿no? O, así va a estar el texto. Claro, Víctor, te comento, mira, este, en inglés, lo que se usa, para que las personas, siguen cómo es la pronunciación, correcta de las palabras, utilizan, pues, lo que vendría a ser, un IPA, ¿no? ¿no? Que vendría a ser, pues, este, un alfabético fonético, ¿no? Pero, lo que nosotros decimos, para que todos puedan, este, como que, asimilar, digerir lo que estamos viendo en clase, es como que, la españolización de cada una de las cosas que ves acá. Sin embargo, pues, no está tan bien que ustedes se adecúen a eso, por lo que yo, este, les hago cierta forma de hincapié indirecto, ¿no? Como para que ustedes puedan estudiar por su cuenta, la pronunciación, ¿no? Entonces, una sugerencia que puedes hacer, Víctor, agarras el texto que tienes ahí, que te da duda de cómo se pronuncia palabra por palabra, la llevas al Google Traductor y tratas de imitar la pronunciación. Va a ser mucho mejor a que si te doy ya como que mascadito cada caso, porque al final te vas a terminar perdiendo. Ajá. Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Muchas gracias. Perfecto, Víctor, perfecto, estamos por eso. Natalia Herrera, dígame. Profe, ¿qué, eh, ¿qué pasa si es que estoy con una prima al lado mío? ¿Con una qué? Una prima. ¿Una prima? Ajá. Ah, no hay problema, vean la clase nomás, diviértanse. Profe, tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa cuando, ¿cómo se llama cuando hay sol también al mismo tiempo? Y, ¿qué? Cuando hay mucho sol y también está lloviendo. Claro. Ah, ya, podrías escribir así. a ver, let's stop. It's, eh, sunny and rainy. Ajá. Si es que estás hablando del clima, ¿no? O también podrías poner, the sun is shining, and, it's shining, and, the sky is raining. También podrías escribir eso. Ajá. Olina por ahí nos dice, profesor, buenas noches, ¿me podría dar permiso? ¿Me encuentro mal de salud? Sí, por supuesto, no te preocupes. Anda nomás a la posta o al lugar que tengas que ir. Y, pues, si deseas suberte la clase, está en YouTube completamente grabada. Me parece que la van a subir para mañana. Ajá. No te preocupes, no te preocupes. Ok. Primero, la salud, no las clases de inglés. No mentira, chicos, los dos son importantes. Bien, perfecto, sigamos. Dylan tiene una duda. Mientras voy pegando, dígame. Lysen, ¿cuánto falta para que se haga la clase? Ah, ya te quiero decir, ya. Falta media hora, falta media hora, no te preocupes. Ah, ya, gracias, Lysen. Ya, está bien, no te preocupes. Bien, chicos, sigamos con lo que vendría a ser, pues, Seasons, estaciones del año. Bien, ok, bueno, todos conocemos o sabemos que tenemos estaciones del año, las cuatro clásicas estaciones. Y, pues, acá las tenemos, ok, vamos a comenzar por la primera que vendría a ser, Spring, no, que es primavera. La segunda, que es invierno, no, Winter, la tercera, que es Summer, no, verano, y la cuarta que vendría a ser, Autumn, o Autumn, ok, esta palabra se puede pronunciar de dos formas diferentes, puede ser Autumn, o Autumn, de que va a depender de donde te encuentres, no, recuerden que, pues, por ejemplo, acá mis amigos colombianos no hablan igual que nosotros, pero los peruanos, los ecuatorianos no hablan igual que nosotros, que los colombianos, los argentinos, etcétera, todos tienen su propia forma de hablar. Lo mismo pasa allá, en el mismo Estados Unidos, en cada uno de sus propios estados, pronuncian de forma diferente las palabras, ok, entonces, en este caso, pueden decir, Autumn, o Autumn, ok, no hay problema, cualquiera de los dos son viables, bien, perfecto, sigamos, ya que sabemos que son cada uno de ellas, vamos con la pronunciación del primero que vendría a ser primavera, ok, y sería, Spring, Spring, ok, siguiente, Winter, Winter, no, como chocolate Winter, Winter, Summer, Summer, Autumn, Autumn, o, Autumn, Autumn, no, creo que, por ejemplo, lo dicen con esa media ere, no, Autumn, allá por Detroit, no, no estoy seguro, pero creo que lo he visto por ahí, ok, Fall, también es otra forma de llamarlo, otoño, pónganle Fall, es más fácil, acá lo vamos a poner ya, ok, perfecto, otra forma de decir, otoño también es Fall, no, porque las hojitas se caen, entonces, caer es Fall, Fall, por eso, ya, perfecto, sigamos, sigamos, ayúdenme a correlacionar, chicos, las palabras que tenemos a la izquierda con las de la derecha, a ver, tenemos en la primera imagen, pues, una hojita ya muy viejita, chicos, ya, díganme, díganme, díganme nomás por el chat, a menos que tengan dudas, a ver, Dylan, dime, bueno, creo que es Dylan, no estoy seguro, si tiene dudas, díganme, Dylan, no hay problema, ok, la primera vendría a ser exactamente eso, autumn, autumn, no, muy bien, muy bien, muy bien, la segunda, tenemos, ahora, pues, como que nieve, ¿no? ¿cuándo cae nieve? A ver, chicos, ¿cuándo cae nieve en Perú? en Colombia, en Ecuador, en invierno, creo, ¿no? Sí, pero sí, muy bien, muy bien, la tercera, tenemos ahora una plantita muy bonita por ahí, ¿no? que parece que está floreciendo, es blooming, ¿qué sería? Spring, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien, y ahora, pues, tenemos un solcito, bueno, creo que este está bien fácil, ¿no? Sería Summer, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien, Natalia Herrera, creo que tiene una duda, dígame, mientras voy, este, pegando este material acá, a ver, Natalia, está ahí, ¿qué pasa si nos olvidamos todos de esta clase? ¿Qué dijo? ¿Qué pasa si nos olvidamos todos de esta clase? ¿Qué pasa si nos olvidamos de su clase? ¿Dijo? Discúlpame, le voy a subir más el volumen, ahora está, ya está, ahora sí puedes decirme ya. ¿Qué pasa si nos olvidamos todos de esta clase? Ah, lo que pasa es que, pues, debes desarrollar ciertas costumbres, Natalia, tienes que practicar diario, 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 ahorita, por ejemplo, me imagino que estés en la escuela, ¿no? En la escuela tienes que aprender operaciones combinadas, sumar, restaurar, multiplicar, dividir, todas esas cosas se memorizan, se aprenden practicando, toda la vida se conoce practicando, y sería muy bueno que desde ahora que estás en una edad muy joven, pues aprendas ya, porque cuando vas avanzando en la vida, pues a la final, es mejor aprenderlo cuando eres más joven, aprenderlo cuando ya eres más de edad, entonces, a lo que truje, chencho, Natalia, te recomiendo que practiques todos los días, termina la clase de hoy, agarra el material y resuélvelo por ti misma, ¿no? Muchas gracias, profesor. Sí, sí, Natalia, ok, sigamos, sigamos chicos, bien, perfecto, ok, muy bien, y eso va para todos, chicos, no piensen que porque asisten a las clases, ya van a saber inglés, hay que ser sensatos, en seis clases no van a hablar inglés fluido, ¿no? Acá se les está dando las herramientas necesarias, para que ustedes puedan hablar inglés, ¿no? Entonces, lo correcto y lo prudente sería que todos ustedes, pues, estudien por su cuenta también, ¿no? Les recuerdo que en la sexta clase, mi persona les va a facilitar seis libros, ¿no? Seis, siete libros más o menos, este, de forma completamente gratuita, ok, chicos, pero es para que estudien y desarrollen su madera autodidacta, ok, chicos, pero solo en la sexta clase, a los que se quedan hasta la sexta clase, a los que no se quedan, pues, F en el chat, ok, sigamos, ahora tenemos conversaciones, conversaciones acá, donde nosotros vamos a tener que identificar el posible título que tiene que ir en cada una de ellas, ok, entonces, recuerden, estos títulos van a estar en referencia a las estaciones del año, ok, entonces, yo voy leyendo la primera conversación, y ustedes van descifrando cuáles, y me la sugieren por el chat, ok, estoy atento, no se preocupen, tengo acá otro monitor donde estoy leyendo sus comentarios, bien, perfecto, a ver, comencemos con la primera conversación, que dice, what season is it now? It is the season when flowers bloom. What do you like about this time of year? I like the flowers in the warm weather. ¿Qué sería, chicos? It is the season when flowers bloom, ¿no? Es la estación donde las flores, pues, eclosionan, por así decirlo, florecen, ajá, muy bien, exactamente, la primera vendría a ser, pues, spring, muy bien, muy bien, chicos, donde está spring, aquí está, bien, bien, conversación de abajo, la de abajo, atentos, dice, what season comes after the blooming season? The hot season comes after. Why do you like this season? Because it is hot and I can go to the beach. ¿En qué época se van a la playa ustedes, chicos? Summer, ¿no? Summertime, summertime, muy bien, summer, perfecto, muy bien, exactamente. Ahora vamos con el tercero, dice, what is your favorite season? My favorite season is the one when lips fall, cuando las hojas se caen, lips, hojas, fall, caen. What do you like about this time of year? I like the cool weather and colorful lips. Muy bien, sería otoño, ¿no? Cuando las plantitas ya están poniéndose media marroncitas y se le empiezan a caer las hojitas, ¿no? Autumn, autumn or fall, muy bien. Y la última, pues ya esta es paltecharia, creo que es la más complicada, entonces la hago yo, no se preocupe. Pero igual la vamos a leer, ¿ok? Que dice, what season do you not like? I don't like the cold season. Why not? ¿Por qué no? Because it is too cold and it snows a lot. Porque es muy frío y pues nieva bastante, ¿no? Bueno, acá afortunadamente en Latinoamérica creo que no nieva, ¿no? A menos que viven por ahí en las alturas, más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero normalmente pues no, es bien complicado. Bien chicos, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? A ver, mándenme like si no hay dudas, si hay dudas, pues háganmela, a ver por el chat o levanten la mano, no hay problema, no hay problema. Profesor, ¿eso no sabemos qué dice? ¿Cuál, Isabel, exactamente? Las estaciones del año ya se las deben saber, en primaria, en jardín todavía creo que enseñan eso, no me digan que no. ¿O qué es lo que dudas, Isabel? Bueno, ya nos irá comentando, ¿ok? Ah, ¿cómo se pronuncia estaciones del año? Ok, a ver, vamos de nuevo ahí, la primera vendría a ser spring, la mariz, segunda, verano, summer, verano, la tercera puede ser autumn, or autumn, y la última vendría a ser winter. El escrito anterior dice, ¿cuál, las conversaciones? Sí, la verdad, acá es la idea, identificar las palabras clave, ¿no? Bloom, beach, ¿no? Leaps, cold, ¿no? Identificas esas palabras y las vas a poder, pues, relacionar con la estación del año. Incluso a mí me pasa, a veces leo textos como los que les estaba enseñando en ese momento, y hay palabritas que no conozco, pues, pero porque no conozco una palabra no significa que no voy a poder leer todo el texto, ¿no? Hay que proponer estrategias, ¿no? Y buscar, pues, una forma de tratar de entender, ¿no? De alguna forma, el hecho que no conozcan todas las palabras, pues, les va a impulsar a ustedes también para que puedan descubrir un poquito más, ¿no? ¿qué es esta palabra? Y a la final, pues, van a despertar esa madera autodidacta que a muchos de nosotros, pues, nos hace falta. No sé cómo se pronuncia, seasons. Seasons, se pronuncia, seasons, seasons. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, espero que te haya ayudado, ¿tá, Maris? Si tienes alguna duda, con todo gusto, estamos acá para ayudarte, no hay problema, no te preocupes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a comenzar con lo que vendrían a ser, pues, jobs, ya de una vez, como para cerrar la clase, entonces, lo voy a hacer un poco rápido, ¿ok? Entonces, primero vamos a ahondar, bueno, no ahondar, buscar como que la traducción, describir un poquito qué es cada uno de estos trabajos, oficios, profesiones, y luego comenzamos con la pronunciación. Ok, el primero vendría a ser, pues, una enfermera, nurse, siguiente, cirujano, ¿no? Surgeon, siguiente, doctor, bueno, está muy obvio, ya ni les voy a decir, siguiente, vet, veterinario, scientist, científico, soldier, soldado, policeman, policía, firefighter, bomberos, ¿no? Astronaut, vendría a ser un astronauta, pilot, vendría a ser un piloto, air traffic controller, vendría a ser justamente una de esas personas que van ahí viendo, ¿no? Como que el tráfico, pero de la parte del cielo, ¿no? Para que no se choquen los aviones, ¿ok? Sigamos, flight attendant, air hostess, que vendría a ser pues las azafatas, ¿no? Bueno, aeromosos creo que le llaman, ¿no? Aeromosos, muy bien, sigamos, tenemos lawyer, ¿no? Abogado, president, presidente, politician, político, businessman, un hombre de negocios, ¿no? Journalist, ¿no? Un periodista, photographer, un fotógrafo, singer, cantante, dancer, bailarín, bailarina, musician, músico, actor, actor, actress, actriz, priest, puede ser sacerdote, o puede ser alguno de los otros oficios que se desarrollan en una iglesia, ¿ok? Siguiente, ya esta creo que se la saben por la película de terror que hay con el nombre de esta película, que es monja, ¿no? Non, monja, bien, sigamos, tenemos otra tanda de profesiones por acá, a ver, recuerden, ahorita estamos haciendo pues lo que vendría a consistir cada una de estas profesiones más o menos, y luego vamos a ver lo que vendría a ser pues su respectiva pronunciación, ¿ok? Entonces, sigamos, acá tenemos butcher, ¿no? Un carnicero, butcher, luego, baker, como una persona que se dedica pues a hornear pasteles, a hornear panes, ¿no? Baker, fisherman, pescador, ¿no? Farmer, agricultor, cook, vendría a ser justamente una persona que se dedica a cocinar, ¿ok? Cook y chef, no son iguales, cook, cocina, chef es como jefe de cocina, ¿ok? Siguiente, waiter, vendría a ser pues un mozo, waitress, una moza, builder, albañil, ¿no? La persona que se dedica a construir, builder, architect, un arquitecto, o como le dicen por acá, arquitercos, carpenter, vendría a ser un carpintero, plumber, pontaneros, ¿no? Las personas que se dedican pues a arreglar tuberías, ¿no? Más que nada de agua, mechanic, vendría a ser un mecánico, painter, alguien que se dedica a pintar, ¿no? Pintor, tennis player, ¿no? Jugador de tenis, receptionist, un recepcionista, una recepcionista, maid, una ama de casa, hairdresser, ¿no? Una cosmetóloga, creo que le llaman a las personas que se dedican pues, como que la imagen personal, pero enfocándose en el cabello, ¿no? Postman, ¿no? Las personas pues que entregan este, correos, cartas, ¿no? Postman, delivery man, vendría a ser pues, los del rapi, los del globo, de toditos, no sé qué más hay, pedidos ya también, por si acaso, también tenemos real estate agent, que vendría a ser pues, esas personas que se dedican a trabajar en bienes raíces, ¿no? Cashier, un cajero, teacher, yo, ¿no? Un profesor, student, un estudiante, headmaster, un profesor, digo, es un director, headmaster, director, y driver, un conductor. Giovanni, ¿tiene alguna duda? Giovanni Chucky Wangal, ¿hay alguna duda? No me digas que aún desactiva los micros. Ah, sí, ahora sí puedes hablar, Giovanni, dígame. Creo que levantó la mano y se olvidó que había levantado la mano. Ya, no importa, chicos. Entonces ya vimos qué son cada uno de ellos. Ahora vamos con la pronunciación. Ok, chicos, entonces, mismo método, dos veces y ustedes me siguen con el micrófono, apagado. Ok, comencemos por el primero que vendría a ser nurse. Siguiente. Surgeon. Surgeon. Doctor. Doctor. Bet. Bet. Scientist. Scientist. Soldier. Soldier. Policeman. Policeman. Firefighter. Firefighter. Astronaut. Astronaut. Pilot. Pilot. Air traffic controller. Air traffic controller. Flight attendant. Flight attendant. Air hostess. Flight attendant. Air hostess. Lawyer. Lawyer. President. President. Politician. Politician. Businessman. 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 Journalist. 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 Photographer. Photographer. Singer. 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 Dancer. 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 Musician. Musician. Actor. Actor. Actress Actress Priest Priest None None A ver, sigamos al otro lado ya Tenemos butcher Butcher Baker Baker Fisherman Fisherman Farmer Farmer Cook Cook Waiter Waiter Waitress Waitress Builder 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 Architect Architect Carpenter Carpenter Plumber Plumber Mechanic 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 Painter 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 Tennis player Tennis player Tennis player Dresser 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 Hairdresser Postman 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 Deliveryman 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 Real Estate Real Estate Real Estate Agent Real Estate Agent Driver 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 Ya está, así de fácil Bien chicos Tienes Tienes muchos trabajos Tienes muchos trabajos Tienes muchos trabajos Que parece Creo que esto se llama estetoscopio No estoy seguro Tiene un estetoscopio Si no He's a doctor Muy bien Doctor Muy bien Doctor No En Perú Doctor Vendría a ser pues un grado No Allá creo que es una profesión Qué curioso Qué curioso Muy bien Muy bien Pero Siguiente Cómo llamamos a los policías Policeman No Police vendría a ser como El cuerpo de la policía O como dicen Viene la policía La policía Ok Police Pero una persona Que es un policía Vendría a ser Policeman Policeman O también le pueden llamar Top Que es la forma simplificada Informal Allá Ok Cop ¿Se acuerdan de la película Robocop? Ya viene de ahí pues Jejeje Ya bien Siguiente Eh Mechanic Mechanic Muy bien Mechanics Muy bien He's a mechanic Muy bien Muy bien Sigamos 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 A ver qué tenemos Qué tenemos Qué tenemos Tenemos ahora pues A un soldado Con su tanque ahí Parece ¿A qué parece que se dedica chicos? Soldier ¿No? Muy bien Muy bien Siguiente Tenemos A una chica Que tiene un libro Entonces Pues Si se recuerdan De lo que hemos visto En las imágenes pasadas This was A teacher Muy bien Siguiente Tiene un perrito Y también un estetoscopio Entonces pues Es un doctor Pero de animales Entonces She's a bat Muy bien She's a bat That's right That's right That's right guys Muy bien A ver Dana parece que tiene una duda Dígame Dígame Dana la escuchó A ver Tienen el micrófono por ahí para hablar Sí ahí está Dígame Dana No hay duda Se le pasó el dedo otra vez O se le pasó el dedo Y ahora Se levantó la mano Pero no hay pregunta creo No hay pregunta Se le pasó la mano Bueno Si tienes duda Mi micrófono está apagado Dicen Ah sí está apagado Sí Quiero que participe por el chat Porque si no luego todos empiezan a abrir su micro Y se arma un Una batalla campal acá Sí de todos está apagado Por el chat Tienes que escribir Si estás desde el celular No Si estás este Eh Desde computadora Pues con el teclado ¿No? Recién entro dice ¿Cómo? Pues Tienes que entrar hace temprano Ya no importa Sigamos El primer chico El primer chico que está a la izquierda ¿Qué vendría a hacer? Sí puede ver la clase grabada Pero la idea también sería que entren a la clase Para que en el caso de que tengan dudas Pues me pregunten ¿No? Si no ¿Quién más le van a preguntar? He's an actor He's an actor Muy bien ¿Y la chica? Actor Female actor ¿Así? No He's an actress Muy bien Muy bien Y el siguiente El siguiente El siguiente El siguiente ya El que tiene las copitas de vino ahí en la mano Está ahí Sería Waiter Un esperador Waiter Esperador Mozo ¿No? Un mozo Y moza sería Pues sería moza Vendría a ser Waitress Sextamente Waitress Siempre cantado de una cosita acá chicos ¿Se dan cuenta de que acá les estamos aumentando como un ESS cuando son para chicas? ¿No? Pues sí chicos En algunos En algunos No en todos Hay muchos que no En algunos se le aumenta ESS A la palabra Al sustantivo Pues para indicar que son realizados por una mujer ¿Ok? Otro por ejemplo A ver que se me viene a la cabeza Es Headmaster Headmaster Es director Pero si queremos decir directora ¿Cómo sería? Headmaster Otro Prince Príncipe Princesa Princess Interesante ¿No? No en todos se hace chicos En algunos nada más ¿Ok? Bien Bien Sigamos Sigamos Ahora que hacemos pues lo mismo que estábamos viendo en la parte anterior ¿No? Pero ahora tenemos que ponerle un título a cada conversación Pero ahora referente a los trabajos Ok chicos Entonces me voy a poner a leer y ustedes me van ayudando ¿Ok? Recuerden Busquen palabras clave ¿No? Si estamos viendo abogados pues lo más probable es que entendremos cosas con la ley Si estamos hablando de médicos pues heridas, enfermedades ¿No? Busquen esas palabritas si es que no entienden algo ¿Ok? Sigamos entonces Primera conversación dice What do you do for a living? I help people when they are sick or injured Do you work in a hospital? Yes I do I'm responsible for diagnosing and treating patients Hmm ¿Qué caption creen que es chicos? I help people Ayudo a gente when they are sick or injured Cuando están enfermos o heridos Hmm Creo que esto pues es doctor ¿No? El doctor Pérez Alvila Exactamente Doctor Ya, it's doctor Muy bien Siguiente La de abajo La de abajo ¿Qué dice? What do you do for a living? ¿No? ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿No? I put out fires and rescue people from dangerous situations Do you drive a fire truck? Yes I do I respond to emergency calls and provide fire safety Hmm ¿Qué será chicos? Dice I put out fire Fire Fuego El policía tiene que ver con el fuego pues de vez en cuando ¿No? Pero creo que no es su profesión de lleno Teacher dice Teacher dice Yo No, yo no Yo no Podría intentar pero creo que hoy va a salir mal ese plan Dylan Sí Sí, pero sí sería Fire Fighter Un peleador de fuego No, bomberos chicos ¿No? Bomberos Bien Siguiente Dice What do you do every day? I teach students and help them learn new things Do you work in school? Yes I do I prepare lessons and educate children Rainer Hmm Hmm ¿Quiénes enseñan a los estudiantes chicos? Los policías de vez en cuando ¿No? Jejejeje Teacher Exacto Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Cuarta conversación What is your job? I help keep people safe and enforce the law Do you wear a uniform? Yes I do I patrol the streets and respond to emergencies Hernán Olives, buenas noches sería Polisman, ¿no? Polisman muy bien, muy bien, muy bien siguiente, ya la última, ya chicos, para irnos, vamos para cenar, ya hace hambre, ya, ¿no? ya hace hambre, chicos a ver tenemos acá la primera conversación, dice ¿Quiénes diseñan puentes, chicos? ¿Los policías? Ya pues, Mari, ¿cómo van a poner los dentistas? No a ver, por ahí dice Paola, arquitect, arquitect Yaravid dice, no no, chicos, los los arquitectos no diseñan puentes por ahí había una respuesta correcta, ya, los abogados dicen, los abogados diseñan puentes, por supuesto que sí, por su pollo no, ¿quiénes diseñan puentes, chicos, y máquinas? pero ¿cómo se describe en inglés? Si no la pusimos, no, no la pusimos pero a ver, a ver, a ver si por ahí alguno sabe ver exactamente, engineers, ¿no? los ingenieros específicamente, los civiles diseñan puentes, construcciones carteras, los ingenieros mecánicos, pues diseñan máquinas o dan mantenimiento de máquinas ¿no? los arquitectos, pues, hacen algo parecido pero no exactamente lo mismo hay que ser poniendo engineer, los ingenieros ingeniebrios por ahí alguna vez escuché que me dijeron pero ya, bien, perfecto siguiente ¿quiénes trabajan en los restaurantes? chicos, cocinando a ver, ese sí estaba, eh, no me digan que no no me digan que no Melba a ver, chicos, ya terminamos cuando tengan, terminamos este, todos sus dudas ahí las hacemos ¿ok, chicos? bien, exacto, sería cook ¿ok? cook recuerden, cook, cocinero chef, vendría a ser el jefe de cocina ese podría ser chef, ¿no? profe, ¿de qué departamento eres? soy de Junín, Gianfranco específicamente de Huancayo bien, sigamos dice what do you do for work? ah, chócalo, entonces te mando cinco ah, no, para ti ya es porque eres mi paisano, amigo he said what do you do for work? I help people with legal problems and represent them in court do you give legal advice? yes, I do I also prepare legal documents and argue cases a ver, ¿quiénes son, pues? los que no tienen alma digo, los que nos ayudan con los problemas legales y nos representan en la corte, chicos exactamente los abogados ¿cómo sería eso? lawyer, ¿no? lawyer muy bien, muy bien siguiente conversación dice what is your profession? I take care of people's teeth and gums ¿no? las encías do you work in a dental clinic? dental clinic ¡uy! creo que ya sé que es esto, ¿eh? yes, I do I clean teeth fill cavities and perform dental surgeries hmm doctores con especialidad en en dientes, chicos no creo, ¿no? dentistas, ¿no? sí, dentistas muy bien dentist doctor dentist ¿qué dicen, chicos? ¿los dentistas son doctores o no son doctores? siempre hay una controversia y a los a los médicos les duela les molesta que a los dentistas les digan abogados presionen uno para decir que sí son médicos presionen dos para que digan los que crean que no son médicos a ver por el chat yes, yes sí uno para sí sí son médicos dos para no sí, sí, no sí, chicos solo controversia total no pero creo que tiene que ver mucho con la derrogancia de los médicos pero ya aquí ok, ok chicos ya acabamos la clase ya acabamos la clase ya no se preocupen ya se pueden retirar pero antes aguántense aguántense ya hay dudas o no hay dudas digan coméntenme hay dudas no hay dudas si no hay dudas mándenme sus likes nada más los estoy viendo ahí si hay dudas es el momento no, ¿verdad? Dana Costa Medina tiene una duda dígame Dana a ver ya está para que usen su micro quería decirles es que usted sabe que recién acaba de entrar en la clase porque estaba haciendo unos compras con mi madre y quería decirle que si yo después puedo ver la clase en el link si me lo mandan para anotar en mi cuaderno de inglés si lo mandan en la clase ¿verdad? en el link en vivo que están grabando sí, Dana te comento si estás en el grupo de Whatsapp Melisa normalmente se encarga de enviar las grabaciones ahí en tal caso no lo haga porque se le escapa bueno todo se nos escapa este puede revisar la página de YouTube de ITEC acá si después en la PPT puedes hacer clic acá y te va a redireccionar a la página lo van a subir para el día de mañana o pasado mañana más tardar y vas a poder ver la grabación creo que sí estoy en el grupo sí estoy en el grupo ok, perfecto entonces nada más es cuestión de esperar Dana gracias gracias ya, perfecto nos estamos viendo pero hay que entrar ahora si no ya el teacher se va a molestar se va a acordar de tu nombre cuando esté poniendo tu nota no, mentira si son médicos si son médicos porque se preparan en la misma raba de la medicina pues sí pues sí creo que sí yo también digo eso me encanta su clase se pasa súper rápido gracias Sofía gracias 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 chicos únicamente que se especializan inocentes algo de eso tengo entendido yo también profesor la clase 1 por favor el video grabado lo debes revisar en la página de ITEC entras como te digo al link de YouTube simplemente le haces click al emoticono te va a redireccionar entras a la sección de videos y lo vas a poder encontrar bien chicos entonces espero que se hayan divertido recuerden la quinta clase o sea el día 31 es pues nuestro examen no se vayan a olvidar ok bien chicos entonces me paso a retirar puesto que no hay dudas como ya es de costumbre entonces regálenme un like